Son unos jugadores estupendos, por ahora yo lo que digo una cosa, tenemos que darle fuerza a la selección argentina y apoyarlos. Sencillamente pasaron dos partidos malos que ellos perdieron y tuvieron una mala derrota, pero con Messi y con otros jugadores podemos salir adelante. Yo sé que ellos son capaces de salir de esta derrota y van a ganarle a Nigeria y sabe que uno como suramericano, como colombiano, tenemos que apoyar a nuestros países suramericanos y yo sé que Argentina va a salir adelante. Fuerza, Argentina. Bueno, pienso que no están jugando muy bien, pienso que tienen individualidades que pueden ser buenas como Messi, por ejemplo, pero definitivamente lo vemos jugando muy solo. Pienso que no han encontrado un buen juego entre todos ellos y han cometido errores que les han costado demasiado. Pienso que todavía tienen posibilidades que si juegan bien contra Nigeria probablemente van a cambiar su destino en la Copa del Mundo. Pienso que hay todavía la posibilidad de que pasen a la otra ronda. Finalmente Argentina siempre al final saca la casta y pasa a la otra ronda. Tenemos un entrenador de cuarta que no tiene un plan, que trajo jugadores para que miren del banco, para que levanten las guayas, no sé, para que lo trajo a Pavón, para que lo trajo a Armani, para que lo trajo al Pipita. ¿Qué? ¿Cuál es la idea? A ver, futbolísticamente, ¿por qué no están jugando? ¿Por qué no la están tocando? ¿Por qué no están buscando a Messi? ¿Para qué está Messi en la cancha si no para buscarlo? ¿Para que camine para eso que vaya al Malecón 2000? Esperamos que levante, esperamos que nos diera una oportunidad más, así que la chance que tenemos la tenemos que aprovechar, que encuentre el equipo y bueno, después ya son mano a mano. ¿Qué equipo tiene que formar? ¿Cómo tendría que jugar a Argentina? Armani, Mercado, Facio Dammendi, Rojo, Mache, Enzo Pérez, Pavón Di María, Messi y Pipita. La verdad yo creo que la selección argentina, a pesar de que no ha empezado bien el Mundial, yo creo que ante Nigeria sí pueden hacer un buen papel, porque tienen al mejor jugador del mundo, bueno, tienen a Messi, ¿no? Y si Messi está encendido y clava un par de goles, seguro, seguro ganan, seguro. Los latinos somos todos, latinos somos todos y la verdad, arriba Latinoamérica, yo creo que mientras salga un latinoamericano campeón aquí en Rusia, todos vamos a estar felices.